Vienen a la universidad diciendo que tienen una idea innovadora y quieren un apoyo para llevarla a cabo. En base a eso, bueno, se pone todo en marcha un proceso de ver cómo se realiza esa idea, cómo se lleva a cabo. Y a partir de ahí, bueno, Néstor Auz, el presidente de la CIC, tomó en sus manos el asunto y, bueno, hoy por hoy es una realidad que estamos trabajando en la realización de este aparato. ¿Y en qué consiste el proyecto? El proyecto es en automatizar una fertilizadora. Todos sabemos que la fertilización es una de las tareas más costosas, uno de los insumos más costosos que tiene la producción agrícola hoy por hoy. Y tiene un impacto muy alto en el costo del producto. Y la idea de esto es enfrentar desde dos puntos de vista, desde dos flancos, el tema de hacer la minimización del costo de la fertilización, por un lado, maximizando, obviamente, el tema del resultado del terreno. La forma de trabajo de esto es a partir de una fertilizadora de dosis variables, se llama, que sería la tecnología actual en este momento de agropecuaria, ¿no? como para la fertilización, que lo que permite es, dado un determinado sector del campo, aplicarle la misma dosis, te garantiza que le aplique la misma dosis a todo el campo. Eso es importante porque normalmente varía la velocidad de desplazamiento del tractor, ya sea por el conductor, o por una subida, o una bajada, o por ese tipo de cuestiones. Y así no varía la cantidad. Claro, lo que la tecnología actual permite es que no varíe la cantidad. Se aplica siempre tantos kilos por hectárea, y eso no varía. Nosotros lo que hacemos en esta propuesta es darle una vuelta más de tuerca a esto, y lo que se hace es un sensor de biomasa, se llama, que va en la misma fertilizadora, se analiza directamente el estado de la planta, qué nutrientes necesita, y en base a eso la computadora decide qué es lo que le echa. O sea que es un diagnóstico, es una máquina muy inteligente. Por eso el medio que le hemos llamado, digamos, por eso de inteligente, como para diferenciarlo fundamentalmente del modelo actual, digamos, la de dosis variable. Más que nada la inteligencia radica en el tema de tener que hacer un análisis metro a metro, de manera automática, y hacer el cálculo y la aplicación de la dosis directamente en ese tiempo. Otro dato importante es que lo hacen una sola pasada. Normalmente si no tiene que ir el agrónomo, ya sea el ingeniero o el técnico, tomar las muestras, analizarlas, determinar qué es lo que se necesita, y luego volver y recién ahí hacerlo. ¿Esto ya lo están ejecutando a campo? No, en campo todavía no está. Esperamos, es más, recién acabo de reclamar a una empresa de Estados Unidos el tema de la compra de los sensores, que todavía no me han mandado la factura pro forma para iniciar la adquisición, la importación de los sensores. Estamos trabajando con el resto del software, toda la parte de geoposicionamiento, de control de navegación, de control de velocidades, la velocidad de los motores y todo eso. Estamos avanzando, digamos. Pero se supone que el sensor irá a llegar, espero, en un mes aproximadamente, una gran cosa proletina.